muy buenas a todos hoy os traigo al canal algo que me ha sucedido con mi móvil xiaomi tras actualizar al mío y 9 bueno por lo que me ha ocurrido es que yo antes en mi terminal al igual que vosotros al igual que mucha gente que tiene android cada launcher puede cambiar pero en casi todos funciona del mismo modo al pulsar el botón de menú prolongadamente durante unos segundos me llevaba al administrador de tareas en el que yo podía cerrar bloquear o volver a aplicaciones que estaban en uso en ese momento en la memoria y tras actualizar como vais a ver en el vídeo pues me ha sucedido que me ha desaparecido esta opción bueno ahora os pongo cómo se actualizará el teléfono tenemos que ir a ajustes información del teléfono y pinchar en esa flechita que se ve abajo no será una comprobación de la versión que tenemos actual de mi y aquí nos ponen la serie de características que se van a actualizar los bugs que se van a arreglar en inglés no lo pone claro y una vez que se ha instalado y descargado perdona al revés descargado instalado se reiniciará el teléfono tras aplicarlo la instalación mirar lo que me ha ocurrido ya no me aparece al pulsar prolongadamente el bueno por las tareas más recientes sino que me aparece esas opciones entonces yo lo que quiero es que me aparezca así poder gestionar mis aplicaciones recientes borrar mi memoria ram cerrar las aplicaciones que no quiero etcétera entonces cuando vayamos a ajustes para solucionar esto vamos a encontrarnos lo de la siguiente forma hay que ir a ajustes como digo ajustes adicionales hay que ir luego a la opción de acceso rápidos a botones y gestos y en la opción de ejecutar recientes nos lo encontraremos con ninguno y la más abajo que pone recientes tendremos mostrar menú así es como nos lo encontraremos entonces para solucionarlo hay que cambiarlo de ejecutar recientes en pulsa y mantén el botón menú y la opción recientes que está más abajo en mostrar menú de esta forma como veis al pulsar ya prolongadamente nuestro botón de menú efectivamente nos lleva al administrador de tareas para poder gestionar todas las aplicaciones en memoria espero que os haya sido útil este consejo que si os ha ocurrido lo mismo a vosotros los soluciones de este modo y nada actualizar es bueno no tengáis miedo pero siempre puede ocurrir percances así que nada atentos al canal al siguiente vídeo y un saludo a todos un saludo a todos